Bueno, pues aquí estamos, son las 4 y 23 de la mañana del 26 de agosto de 2018 y tengo un vuelo que pillar dentro de dos horas y media más o menos, sí así que poco más os puedo decir, como bien sabéis, me pido de vacaciones durante más o menos semana y pico estaré hasta el 1 o 2 de septiembre fuera, así que el canal no va a estar muerto, va a tener contenido pero a nivel de lo que son emisiones en directo, que es lo que más últimamente llama la atención pues no va a haber nada durante estos días y bueno, pues, ¿qué más puedo decir? Vamos a tener contenido todos los días en el canal, a las 7 de la tarde, todos los días en los que no esté en casa va a haber vídeo, ya hay vídeos programados de iRacing, de World Fest y sobre todo vídeos distintos cosas que no son lo de siempre, por ejemplo, he hecho un vídeo de los 11 juegos a los que más he jugado en toda mi vida conceptos un poco diferentes, pero bueno, aprovechando ya estos días de ausencia pues qué menos que hacer algo que no sea eso, lo de siempre, lo que llevamos haciendo ya mucho tiempo en el canal en la descripción tenéis mi cuenta de Instagram, que me habría hace poco por motivos que no vienen al caso, ¿vale? que seguramente le dé bastante caña cuando esté en New York, apenas he publicado dos cosas hasta ahora pero en principio, pues cuando esté en la otra punta del mundo, bueno, no la otra punta, pero bastante lejos pues hombre, es una buena excusa para darle un poco de caña al asunto aunque bueno, en fin, es New York, una ciudad que todo el mundo conoce y son fotos que todo el mundo va a hacer pero hombre, vas tú y te hace ilusión, evidentemente, ¿no? pues hacer cosillas del estilo, aunque sea sacar fotos que hayan sacado 800.000 turistas antes que tú pero joder, vas tú, pues es tu ocasión especial, evidentemente, ¿no? y no sé qué más contaros, poco más, ¿no? poco más bueno, decir que el canal durante estas últimas dos semanas, no sé, que ha pasado con algún tipo de boom extraño ya sé que el F1 ha ayudado mucho, el F1 2018, pero está habiendo un montón de nueva gente que está llegando a lo bestia os hablo que de repente, en los últimos, eso, 10-15 días hemos pasado de tener, yo qué sé 30, 30 y pico suscriptores nuevos al día, tener 200 algunos no sé muy bien por qué, pero bueno, se agradece, así que muy buenas a todos los nuevos decir que, bueno, si estáis aquí por el F1 exclusivamente, que sepáis que el canal no va a ir dirigido en esa dirección al menos no solo en esa dirección, pero bueno, en fin, igual veis otras cosas si os gustan van a ser todo de carreras, es cierto, de carreras virtuales, pero bueno, en fin, lo que es el F1 pues dependiendo de cómo salga ya veremos, pero no es en teoría mi prioridad, ni mucho menos, ni va a serlo pero bueno, sin más, aviso, y lo dejo ahí y poco más, me voy tirando ya, que son ya casi las 4 y media, tengo unos tubos que pillar al aeropuerto y nada, después de eso, pues Bilbao, Frankfurt, New York tengo unas, creo que 3 horas y pico, 4 horas en Frankfurt de espera igual salgo del aeropuerto a ver si hay algo interesante por alrededor, porque si no va a ser un poco aburrido pero bueno, me gustan también los aeropuertos, así que no creo que sea problema y por lo que he visto, el aeropuerto de Frankfurt es bastante interesante y no sé, creo que no me dejo nada más, creo que no me dejo nada más así que, todo listo, mochida, cartera, y ya está así que, nos veremos dentro de unos cuantos días dentro de poco más de una semana, repito, haber contenido todos los días en el canal pero directos, pues en principio, igual desde allí me animo a hacer algo algún día si tengo conexión para ello, no creo, pero no sé, ya veremos no prometo nada y nada, creo que ya dicho lo de Instagram, dicho lo de los vídeos programados dicho lo del F1 dicho que me pido una semana y pico y... y... adiós y que lo paséis bien evidentemente esto es un montaje no me voy en el momento en el que estoy grabando esto por motivos obvios hoy no es 26, el día que se publique sí, pero hoy no es 26 es 25 y realmente sí que son las 4 y pico de la mañana no tengo reloj aquí, era parte de la actuación increíble que he hecho digna de Oscar por lo menos y no sé qué hago despierto a las 4 de la mañana del día anterior al que voy a irme, pero así es la vida y de hecho esto está vacío, evidentemente no hay nada porque aún no... es parte de una actuación maravillosa nada más porque además de eso, pues evidentemente el vídeo hay que hay que pasarlo al PC, editarlo, procesarlo, subirlo, miniaturas, programarlo y eso pues no puedo hacerlo si me voy directamente es lógico, ¿no? encima de hecho lo estoy grabando con el móvil y claro, el móvil me lo voy a llevar es parte de un engaño nada más que eso actuaciones que le llaman hasta luego